La semana pasada, reunión paritaria, el jueves pasado, donde llevaron un acuerdo del 29% a pagarse en dos cuotas, la primera a partir de este mes de marzo y la segunda del 9% de junio, y además un bono adicional de 1.250 pesos también para este mes, más una cifra garantizada de aumento mínimo de boncillo que hay que garantizarle a cada empleado. Bien, bueno, sabemos que desde el gremio, desde el sindicato, están en conformes con el acuerdo que han logrado. Desde la comuna, ¿era lo que se esperaba? ¿Se puede pagar esta cifra? Porque sabemos que el problema que tienen municipios y comunas es que esto representa muchísimo dinero mensualmente. Sí, yo vuelvo siempre a aclarar, uno no es tan desacuerdo que al personal se le incremente el sueldo, porque sabemos que el costo de vivir hoy aumenta todos los días y que esas cuestiones por ahí no dependen de un presidente comunal o de un intendente, sino de las medidas que se tomen a nivel nacional en cuanto a la economía de nuestro país. Pero sí, por ahí estamos un poco molestos en el acuerdo que se ha logrado porque las cifras fijas que se han autorizado en este convenio son muy altas para las comunas y para muchas municipalidades también en Cacucho. Claro, con este arreglo, por ejemplo, la comuna de San Carlos Sur, ¿cuánto dinero más va a tener que...? A nosotros nos va a representar 80.000 pesos más por mes. ¿Por mes? Por mes. Claro. Por mes. Y para que la gente tenga una idea de dimensiones, nosotros de tasas recaudamos entre 50.000 y 60.000 pesos por mes. Por mes, digamos, por todos los conceptos de tasas, entre 50.000 y 60.000 pesos. ¿Te vas a decir que no se llega a cubrir ni siquiera...? No se llega a cubrir el aumento. El aumento. No se llega ni a cubrir el aumento. Entonces, realmente, vamos a tener que hacer muchos ajustes. Este año se va a ir complicando en el transcurso del año porque después todo este aumento va a impactar en los aguinaldos. Entonces los aguinaldos van a ser mucho más altos y, bueno, las previsiones seguramente va a haber que modificarlas y tratar de ver de qué forma tratamos de achicar los otros gastos como para poder hacer frente a los sueldos para prevenir alguna cuestión, alguna medida de fuerza que pueda llegar a surgir con el tiempo, ¿no? Porque por ahí sabemos que a nuestros empleados no les gusta por ahí participar de un paro y a la gente del pueblo tampoco les gusta que haya paro. Entonces, por ahí vamos a tratar de evitar esos problemas y garantizarles, como hemos hecho hasta el momento, el pago de los mismos. Claro. ¿Colombo, cuántos empleados tiene la comuna hoy? Hoy hay alrededor de 30 empleados. Tenemos personal contratado que está afectado a la obra de gas natural que también está demandando bastante personal y, bueno, tratamos de mantener el ritmo de hora que venimos llevando todos los días. Claro. Y obviamente con estos incrementos no se puede aumentar la planta permanente porque significaría más gasto aún, ¿no? Porque las negociaciones paritales son todos los años. Exactamente, todos los años. Nosotros ya el año pasado habíamos hecho un concurso donde participó la gente del sindicato, de la federación también, donde habíamos incorporado a cuatro personas. Fue la primera vez que se hizo un concurso en la comuna de San Carlos Sur para que ingresen a planta y, bueno, logramos incorporar a cuatro personas. Así que ya por el momento no tendríamos más cubos para incorporar a planta permanente. Claro. Bueno, recién mencionaba 80.000 pesos más por mes con este incremento de sueldos. ¿Se van a trasladar para poder recaudarlos de alguna forma? ¿Un aumento de la tasa? ¿Se van a dejar de hacer obras? Bueno, lo estamos analizando. Lo estamos analizando. Tenemos nuestro contador que está trabajando sacando un poco de información de cómo viene la recaudación, de cómo viene también la coparticipación, de los incrementos que ha habido ahí también, como para ver si hace falta hacer algún aumento durante el año, como para ya ir avisándole a nuestros vecinos, porque también cada uno tiene que hacer sus previsiones en su hogar. Claro, seguro. Y bueno, ¿y los empleados obviamente contentos? Los empleados muy contentos, ¿no? Obvio, como todo el mundo está muy contento. Es uno de los mejores acuerdos que han logrado en los últimos años. Bueno, un 29% con estas cifras garantizadas es muchísimo dinero.